El sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue uno de los más intensos que ha vivido el país. Este transcurrió con un inicio muy conflictuado y un final súper trágico desde 1988 a 1994. Empezó de una manera muy difícil porque empieza primero con el proceso interno del PRI, a pesar de que estaba muy clara la norma de que el presidente debía designar a su sucesor, todo mundo se sentía con derechos, especialmente en un lado Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, se sentía con ese derecho y con el pretexto de buscar democracia dentro del PRI, algo totalmente fuera de sentido, inicia una división, crea la corriente democrática y cuando Miguel de la Madrid hace un show para poner a seis precandidatos, entre los cuales estaba Manuel Barlet, hoy de la Comisión Federal de Electricidad de López Obrador, había seis personas, elige de la Madrid, con la anuencia de todo el sistema político mexicano, a Carlos Salinas de Gortari como candidato. Esto provoca que Cuauhtémoc Cárdenas se sienta totalmente frustrado y se sale del PRI junto con varios PRIistas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez y otros tantos y se van a fundar el Frente Democrático Nacional para desde ahí tratar de competir en las elecciones. Obtienen el apoyo de los partidos satélites del PRI, el PPS y el PARN, además el Partido Mexicano de los Trabajadores que se transformará después en un partido llamado Cardenista, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Pero les faltaba el registro político para poder inscribir la coalición y esto lo obtienen gracias al Partido Mexicano Socialista de Berto Castillo y entonces por el lado de la izquierda se registra una coalición para enfrentar al PRI. Por el lado del PAN se postula a un empresario sinaloense, Manuel de Jesús Cloutier, el Maquío, quien hace una campaña también muy diferente a la del PAN, con mucho más empuje, saliéndose del discurso ideológico, un discurso más práctico, con una ambición de poder más clara. Vienen las elecciones el 6 de julio de 1988 y Manuel Barlet, quien era en ese entonces secretario de Gobernación, es el que estaba en el control de las elecciones, no existía el INE, ni el IFE, ni nada de eso. Era la secretaria de Gobernación y había comprado un sistema muy caro para hacer el cómputo de las elecciones. El día de la elección, él dice que se cae el sistema, se desaparece el sistema y se cancela toda la votación, el PRI se proclama ganador, el PAN y el Frente Democrático Nacional dicen que no es posible, que ellos tienen la certeza de que hubo una competencia durísima, y después de mucho levantamiento popular, la gente sale a hacer resistencia civil, a tomar plazas, calles, hacer enfrentamientos. Mucho tiempo está la sociedad pegándose con los elementos represivos subsistentes del PRI y sale un resultado bastante engañoso, bastante sospechoso. El sistema, que según esto se había caído, que era para computar los votos, había costado 17 millones de dólares. Hoy creo que estaría en cualquier iPhone ese sistema, pero fue ese sistema el que permitió, con su caída y después con la presunta reconstrucción, hacer que ganara Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Los datos oficiales que hoy se encuentran registrados, es que Salinas de Gortari obtiene 50.7% de la votación, es decir, poquititito más de la mitad, lo necesario para decir que más de la mitad de los mexicanos había votado por él. Cuauhtémoc Cárdenas le reconocen el 31.6% y a Manuel Cloutier le reconocen el 17.1%. Esto, bueno, pues tiene consecuencias en todos los sentidos. Primero, pues es el candidato prista con menor votación en la historia. Segundo, que las cámaras tenían que reflejar este sentido y por primera vez llegan al Senado de la República cuatro personas que no son del PRI. Dos, cada estado mandaba dos senadores, los que ganaban la mayoría. En este caso, el Frente Democrático gana Michoacán y gana el Distrito Federal, entrando como senador de oposición Porfirio Muñoz Ledo, hoy diputado estelar de Morena. Esto cuenta con el apoyo total de Televisa. Televisa se ostenta como el dueño de Televisa, dice yo soy un soldado más del PRI. El que daba las noticias entonces, que era prácticamente las únicas noticias que existían en el único medio televisado que se veía realmente, era Jacobo Saludovsky, que toda la campaña no mencionó ni a Cuauhtémoc Cárdenas ni a Manuel Cloutier. Era una campaña casi clandestina, ya que no salían los medios de comunicación, en la televisión, en el radio. Y aún así, tuvieron un impacto importantísimo en la sociedad mexicana, llegando entonces a un rompimiento político con el PRI. Este cuestionamiento hace que poco a poco las negociaciones se empiecen a trabar. El PAN le dice al gobierno, le dice, bueno, pues no tenemos otra alternativa, el levantamiento lo vamos a reconocer, pero deberá reivindicarse y legitimarse en el ejercicio de su gobierno. Entonces lo vamos a tener muy de cerca. El Frente Democrático Nacional dice más o menos lo mismo, no dice la legitimación, pero dice, baja las manos total, pues eran expriistas, entienden más o menos cómo está. A pesar de que la resistencia civil fue realmente muy fuerte. Para legitimarse en el gobierno, lo primero que hace Carlos Sáenz de Gortari es que a su toma de posesión, invita no sólo, como un símbolo muy importante, no sólo al PRIATO, a todo el sistema político, sino invita gente de izquierda y gente de derecha. Por primera vez invita a la iglesia, desde la cristiada, desde los 30, que la iglesia no tenía ninguna representación, no se le reconocía nada. Sin embargo, invita a la iglesia, al cardenal, a los obispos, a su toma de posesión. Para contentarse un poco con la izquierda, a que la había arrasado, a todos estos que habían apoyado a Cutemo Cárdenas, invita a su toma de posesión a Fidel Castro, y Fidel Castro admite venir. También el dictador Daniel Ortega, que hoy sigue siendo el dictador de Nicaragua, viene, viene el presidente de Argentina, recién democrático, hace un cóctel importante para tratar de legitimarse con todos. los empresarios asisten, él inicia una tregua con los empresarios, buscando que esta grave crisis, en la cual hereda el país económica, política y social, se tranquilice. Hace un gabinete, con gente que ha tenido mucho impacto, por una persona a cargo de la presidencia, digamos, de su área de presidencia, es Córdoba Montoya, muy cuestionado después, incluso por asesinatos, a Manuel Camacho Solís, que después será aliado de López Obrador, a Ernesto Cedillo, como secretario de Educación Pública, que después será presidente, Emilio Gamboa Patrón, que después será muy poderoso, priista en los tiempos del PAN, Emilio Lozoya, padre del actual perseguido, exdirigente de Pemex, a Luis Donaldo Colosio, y le crea una super secretaría, crea la Secretaría de Desarrollo Social, que se encargará de repartir miles de millones de pesos, en programas sociales, a Pedro Aspet, hoy consultor político, accionista de varias aerolíneas, y a Jaime Serrapuche, es un gabinete, también muy interesante, de jóvenes, preparados en muchos, en universidades, de la Ivy League, Yale, Harvard, MIT, y trata de reivindicar todo lo que había hecho, para empezar también, en un golpe de legitimidad, da el que se llama Quinazo, Joaquín Hernández Galicia, la quina, era el diligente del sindicato petrolero, un sindicato poderosísimo, y lo primero que hace, de sus primeras acciones, César Líneas de Gortari, es ir a su casa, arrestarlo, con cualquier pretexto, bueno, delitos había que perseguir, posesión de armas, no sé qué, y logra destituirlo, de el sindicato petrolero, y se lo entrega a un jovencito, que se llamaba Carlos Romero de Champs, hoy actual dirigente, sigue siendo el dirigente, de los petroleros, conocida, su altísima corrupción, logra también a Jonjitud, que era el líder del CENTE, el sindicato de trabajadores de la educación, de los maestros, lo destituye también, y pone una jovencita, a cargo del sindicato, llamada Elba Esther Gordillo, varios de estos sindicatos, empiezan a funcionar, directamente con Salinas de Gortari, Venus Rey, a cargo del sindicato de músicos, empieza a poner a sus gentes, en todos los lugares de poder, renegocia la deuda de México, que era enorme, logra una gran renegociación, Pedro Aspe hace una negociación internacional, en la cual logran bajar los pagos, extender la deuda, la seguimos pagando por supuesto, y es un gran éxito, en la televisión se habla del gran éxito, empieza la negociación con Estados Unidos y Canadá, para crear el North American Free Tea Agreement, o el NAFTA, o el TLC famoso, en el cual tardará en firmarse, pero ya llegará, empieza esas negociaciones, empieza a frenar la inflación, de la manera que puede, y comienza una etapa de privatizaciones, ¿en qué consisten estas? En que todas las empresas, que pertenecían al gobierno, las empieza a vender, a particulares, para que operen, una de las peores, que existía, era Telmex, Telmex, era una porquería, una empresa de porquería, si uno quería teléfono, tardaban hasta tres o cuatro años, en darle una línea telefónica, el servicio era pésimo, y por supuesto, era muy rentable, esta se la regala, de alguna manera, vales en libros, todas sus propiedades, cables, y todo, siete mil millones de dólares, y se la vende en cuatrocientos cuarenta y dos millones, a crédito, a su amigo, Carlos Slim, desde el cual, despegará entonces, el hombre que llegó a ser, el hombre más rico del mundo, con esta, compra, diagonal, regalo, que le hace Carlos Salinas de Gortari, también, los bancos habían sido nacionalizados, por López Portillo, diez años antes, y él inicia la reprivatización de los bancos, pero en lugar de dárselo a sus dueños originales, se las da a amigos suyos, que juegan de banqueros, esto tendrá características muy graves, porque llegan gente que no sabe de bancos, a vaciarlos, se les da, y hay graves anomalías, ya después veremos el grave problema, que genera la reprivatización de la banca, a gente que llega, esencialmente, a robarlos, se reprivatiza, Aeroméxico, Aeroméxico, queda en manos de los actuales accionistas, mexicana, que ya quebró, pero era una gran aerolínea, era una, era la, la aerolínea bandera de México, la primera aerolínea que había tenido México, la reprivatiza, y me visión, el Instituto Mexicano de Televisión, se lo vende a otro amigo suyo, o se le da la concesión, se le regala, llamado, Ricardo Salinas Pliego, hoy ferviente, admirador de, de López Obrador, y, todas esta serie de, Altos Hornos de México, la productora de aceros, muy grande, se la da a otro amigo, que hoy también es dueño de, de Cinemex, que se apellida Larrea, toda esta, crea grandes fortunas, Carlos Inés de Gortari, con toda esta privatización, de las empresas, que eran, dueñas, el gobierno, el Estado Mexicano, crea, muchas fortunas, por el lado social, sabedor de la grave crisis, que se había tenido en los ochentas, crea el Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL, en el cual, se le da dinero a la gente, para que haga obra pública, ¿no? y esto funciona, bastante bien, se hace una cancioncita, del programa Solidaridad, y muchas de las carreteras, un programa muy, muy, muy severo, muy, este, ambicioso, de construcción de carreteras, se hace por todo el país, todavía, por ejemplo, la Autopista del Sol, que va a Acapulco, y muchas otras carreteras, tienen ese, logotipo de, de, de solidaridad, le toca también, a Carlos Inés de Gortari, este programa, se lo da, a su amigo, Luis Donaldo Colosio, Secretario, de Desarrollo Social, tiene que rescatar, a las carreteras, que se habían concesionado, porque habían quebrado, es un, un dineral, que tiene que entrar ahí, le toca una tragedia, también, en, en el centro de Guadalajara, hay una explosión, enorme, por una, mal manejo, precisamente, de Pemex, de gasolinas, que se vean filtrado, 20 manzanas explotan, vuelan por los aires, y, y es una gravísima crisis, porque, el gobernador, Cosío Vidaurri, de Jalisco, no supo qué hacer, el gobierno federal, tampoco, y esto provocará, que después Jalisco, ya veremos, que salga del dominio del PRI, hablando de temas políticos, le va a empezar a reconocer al PAN, sus triunfos, en 1989, Ernesto Rufo, candidato a gobernador del PAN, en Baja California, obtiene el triunfo, y se le reconoce, la primera gobernatura, esto es un caso histórico, el primer gobernador, de oposición que llega, Ernesto Rufo, y esto continuará, reconociéndole, por ejemplo, el triunfo en Guanajuato, al PAN, pero le caía tan mal, el candidato a gobernador, Vicente Fox, que dice, ok, ganó Fox, pero no se lo vamos a reconocer, entra un sustituto, que fue Carlos Medina, para prepararle después, la gubernatura, a Vicente Fox, que eventualmente, será presidente de la república, por el PAN, y, también reconoce, el triunfo del PAN, en Jalisco, con Alberto Cárdenas, internacionalmente, le reconoce, también, él busca la legitimidad, entonces, crea un mecanismo, que se llama, la cumbre iberoamericana, y realiza la primera cumbre, en Guadalajara, Jalisco, donde vienen, los reyes de España, el presidente de Portugal, y los gobernantes, de Latinoamérica, vienen los presidentes, viene, por supuesto, el anfitrión, pero viene también, el dictador, Fidel Castro, trata de, de que toda esta mezcla, de gobernantes, de Iberoamérica, se une en un mecanismo, de la cumbre, que se realizará, varias veces, le toca recibir, no una, sino dos veces, al Papa Juan Pablo II, viene, en mayo de 1990, la jornada mundial, de la juventud, que se llevó, allá, en, en Jalisco, y, y lo recibe, también, en 1993, en Yucatán, en una visita, que hizo a Isamal, en ese, eh, eh, búsqueda de reconciliación, Carlos Áñez de Gortari, cambia la legislación mexicana, en muchos sentidos, uno de ellos, es el reconocimiento, de que existe la iglesia católica, reanuda relaciones oficiales, con el estado vaticano, manda embajador, eh, el vaticano manda un nuncio, y esto fue, eh, el cambio, eh, por fin, de reconocimiento, a la normalidad, no, que es, eh, la iglesia católica, y su influencia, en el país, se, se empieza a reconciliar, con la iglesia, y, y con esto, también, va obteniendo, la legitimidad, de la cual carecía, por llegar a una elección, totalmente cuestionada, y acusada de fraude, hasta el día de hoy, eh, se reforman, todos estos artículos, anticatólicos, el tercero, el quinto, el veinticuatro, el veintisiete, se crea una ley, de asociaciones religiosas, y se permite, que exista la iglesia católica, que existan los sacerdotes, de las monjas, y que la práctica, de la religión, sea normal, y libre, todavía quedan, algunos resabios, ¿no?, que dentro de, de esta legislación, eh, previa a Serena de Gortari, pero fue hasta, mil novecientos, noventa y dos, noventa y tres, que pudo haber estos cambios, eh, crea, el Instituto Federal Electoral, como una institución, tratando ya, de institucionalizar, la, las elecciones, hoy su heredero es el INE, el Instituto Nacional Electoral, de ciudadanizarlo, y de también, de decir, bueno, pues, vamos a evitar que haya, era una demanda muy fuerte, del PAN, y de la izquierda, la izquierda, el Frente Democrático Nacional, para mil novecientos ochenta y nueve, crea, el Partido de la Revolución Democrática, o PRD, ¿no?, que hasta la, a la fecha, el dos mil veinte, sigue vivo, el veintiuno no sabemos, si alguien ve este video, el veintiuno, que nos comente, por favor, si sigue vivo, el PRD, eh, Manuel Cloutier es asesinado, o bueno, eh, no sé si asesinado, pero fallece en mil novecientos ochenta y nueve, en un accidente carretero, para los temas agrarios, reforma, eh, el artículo veintisiete, permitiendo que los ejidos y comunidades, mediante un mecanismo complejo, puedan ser vendidos, puedan ser enajenados, y esto va a permitir que pueda haber inversión privada, en estas tierras, eh, hay una serie de reformas, que hace Carlos Sáenz de Cortá, y cambia el aparato del estado, se quedó corto en varios, pero pues fue la reforma más fuerte del estado, que pudo hacer el PRI, le tocan tiempos también, eh, violentos, hay muchos secuestros muy fuertes, eh, secuestran a Harpelú, un empresario riquísimo, primo de Slim, a Fernando Senderos, a Vargas Guajardo, que es el de, el de MBS, a Juan Bosco Gutiérrez Cortina, que está, hay una película al respecto, a Juan Robinson Burs, un empresario importantísimo de Sonora, le tocan una época, donde la delincuencia, crece mucho, el narco, crece mucho, y, eh, y por supuesto, la corrupción, eh, crece muchísimo, encabezada, eh, por su hermano, Raúl Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, llegó a ser conocido como Mr. 10%, todos los acuerdos que se hacían, eh, para compras de gobierno, y todo eso, para él era el 10%, hace una fortuna extraordinaria, hace fraudes en todos lados, y es un operador de muchos de los negocios, pero, eh, eventualmente, entrará en el siguiente sexenio a la cárcel, lo meterá el presidente Zedillo, pero, eh, lo más grave fue, una compra que hizo de leche, de leche en polvo, la mandó a traer de Irlanda, a un precio regalado, con el cual hizo un negocio, impresionante, resulta que esta leche, que llegó por el puerto de Veracruz, esta leche en polvo, venía contaminada, por, eh, radiación nuclear, del accidente nuclear de Chernobyl, eh, en la actual Ucrania, esta leche radioactiva, empezó a distribuirse, y empezó a generar, muchísimos problemas, cuando se dieron cuenta, que estaban dando, prácticamente un veneno, tuvieron que enterrarla, generando contaminación, radiación, fue un escándalo terrible, pero del cual, eh, se hizo multimillonario, Raúl Salinas de Gortari, eh, se crea la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, también importante institución, que hoy ha sido tomada ya por, López Obrador, eh, en materia económica, pues también, eran muchos ceros los que teníamos, entonces le quita tres ceros al peso, hoy, hoy en la moneda, eh, se, se habla en miles, por ejemplo, un peso, serían mil pesos, eh, fue mucho lo que le quitó, eh, de hecho, el dólar estaba en tres mil pesos, para ese entonces, y quedó en tres pesos, algo más, más manejable, eh, y así, incluso llega, a tener tal éxito, Carlos Enéas de Gortari, a nivel internacional, que la revista Time, lo declara Person of the Year, en 1993, era un personaje muy reconocido, eh, en el mundo, por todo lo que había hecho, eh, para las elecciones intermedias, las de 1991, después del fracaso que había tenido el PRI, en 1991, con todo el dinero que metió de solidaridad, y todo eso, se repone, y logra una elección casi perfecta, eh, pero, en 1993, el país parecería que estaba enfilado, al primer mundo, así se parecía el discurso oficial, así lo decía, sin embargo, empieza, termina 1993, con un tema, eh, gravísimo, se asesina, en el aeropuerto de Guadalajara, al, cardenal, Juan, José Juan Posadas, Ocampo, este cardenal, lo asesinan, es asesinado, y le echan la culpa a una balacera, entre narcotraficantes, los dos grupos de narcotraficantes, acusados, este, acusados de esto, se deslindan, dicen, yo no fui, la cosa es que, un príncipe de la iglesia, un cardenal, eh, es asesinado, en público, en el aeropuerto de Guadalajara, y esto empieza a, a, hacer, lo que vendría, para el primero de mil novecientos, enero de mil novecientos, noventa y cuatro, el primer día, del último año, de Salinas de Gortari, estaba previsto, que, entrara en vigor, el tratado de libre comercio, con Estados Unidos, y con Canadá, después de muchas negociaciones, con muchas condiciones, entraba en vigor, pero la noticia, no fue esa, la noticia, fue que, por primera vez, hubo un levantamiento guerrillero, en México, y este levantamiento, fue en Chiapas, con, eh, los llamados, ejército zapatista, de liberación nacional, encabezados por un señor, que se llamaba, el subcomandante Marcos, con unas máscaras, y, y que, violentamente, toman el sur de Chiapas, toman ahí, eh, algunos municipios, matan policías, matan gestos del ejército, y empieza, la guerrilla, esto, toma fuera de, de balance, totalmente, al gobierno de Sanías de Gortari, se vuelve noticia mundial, y pues, no sabe cómo responder, más bien, rodea con el ejército, pero no hay combate, y todo esto, hace que, empiece a, a haber un problema, para su sucesión, Carlos Sanías de Gortari, tenía muy claro, a quién iba a ser, y nombra para sucesor, a su compadre, su, su alumno, Luis Donaldo Colosio, cuando hace esa, declaración, eh, uno de sus, de sus principales aliados, Manuel Camacho Solís, que se sentía con derechos, se enoja, era el jefe de gobierno, de la Ciudad de México, entonces se llamaba, eh, regente del Distrito Federal, renuncia, entonces no eran electos, eran designados, y, eh, hace un escándalo, cuando surge lo de Chiapas, manda Manuel Camacho, de, a, una comisión por el diálogo, para tratar de ver, cómo solucionaban esto, pero, este año terrible, que fue 1994, así comenzó, fue terrible también, bien, porque, eh, en el 23 de marzo, en un mitin, en Tijuana, el candidato, Luis Donaldo Colosio, es asesinado, y de nuevo es asesinado, sin saberse quién fue, arrestan a Mario Aburto, que está, por estos días, a punto de salir en libertad, eh, pero todo apunta a un complot, desde la cúpula del PRI, eh, ¿por qué? porque, eh, Colosio, había hecho varios discursos, denunciando la corrupción, había hecho discursos, en que iba a cambiar todo, y bueno, de alguna manera, pues, no estaban muy conformes, asesina a la Luis Donaldo Colosio, y el PRI, en, le quedaban muy pocas cartas, que jugar para la candidatura, ¿por qué? porque tenían que haber renunciado, seis meses antes, de la elección, y, y de los pocos candidatos, quedaban, el presidente del PRI, y el coordinador de campaña, de Luis Donaldo Colosio, que era Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo, entonces, se convierte en candidato, a la presidencia de la república, en una campaña, que por primera vez, tiene que abrirse, todos los medios de comunicación, ya están cubriendo, eh, esta campaña, en 1994, están cubriendo la de Colosio, por el PRI, están cubriendo, Cuauhtémoc Cárdenas, que se vuelve a lanzar, por un, por el PRD, el nuevo, un nuevo partido, el PRD, y el PAN postula, a Diego Fernández de Ceballos, por el, lo histórico, es que por primera vez, en esta elección, hay un debate televisado, por primera vez, la gente puede conocer, a, a los candidatos, a la presidencia, aparte del PRI, y en este debate televisado, Diego Fernández de Ceballos, arrasa, eh, a Cedillo, y a Cárdenas, los hace papilla en la tele, y esto viene con un crecimiento, muy fuerte, de la intención electoral, para el PAN, eh, en 1994, eh, la elección, la gana, Ernesto Cedillo, en este, tema muy conflictuado, gana la elección, pero el PAN crece mucho, el PRD, también tiene un voto importante, ya no es, eh, un bloque el PRI, y, en septiembre, asesinan al secretario general del PRI, cerca del monumento a la revolución, a, a Ruiz Macié, el año, como empezó mal, iba a terminar mal, toma posesión, Ernesto Cedillo, el primero de diciembre de 1994, cambia de gabinete, ya tenía ciertas rispideces, con el presidente saliente, con Carlos Zanellas de Gortari, y, eh, en una serie de decisiones terribles, eh, económicamente, colapsa el país, viene una fuga de capitales, importante, el dólar pasa de tres pesos, paulatinamente, hasta diez pesos, esto se conoce con el error de diciembre, Cedillo le echa la culpa a Salinas, y Salinas a Cedillo, así terminó, el, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, un sexenio, lleno de altibajos, lleno de cosas que pasaron, subió muy alto, y cayó muy fuerte, Carlos Salinas de Gortari, aún, aún vive, y aún, ha tenido una influencia muy fuerte, en la política nacional.